El viaje más largo que he tenido desde Chile Vengo, bueno, como decían quises, vengo desde Chile Bueno, en realidad ha sido el viaje más largo que he tenido desde Chile hasta Brasil Me demoré prácticamente dos días debido al paro de controladores aéreos en Buenos Aires, de Aerolínea Argentina Pero estoy acá Vengo en representación de una organización que se llama Ornitorrinco Labs Ornitorrinco es una organización nacida el año 2013 Es una corporación sin fines de lucro, hoy día nos dedicamos a la investigación Nuestra línea histórica de investigación son temas específicamente de seguridad Este año abrimos la línea de investigación Y nos estamos dedicando fuertemente al desarrollo de productos a través de una línea de innovación Y abrimos una línea también de física aplicada En donde estamos desarrollando un proyecto con nanosatélites Un proyecto con drones Y adicionalmente un proyecto que está muy relacionado con seguridad Que es asociado con inteligencia artificial Bueno, yo soy uno de los cofundadores de Ornitorrinco Labs Adicionalmente soy uno de los cofundadores de B-Site Chile Y por lo mismo los organizadores de Latinoamérica de B-Site Vimos como una oportunidad el poder desarrollar en Latinoamérica Una conferencia que pudiesen asistir todos los países Que pudiese convocar a la mayor cantidad de profesionales Y personas que tengan este tipo de inquietudes He presentado en otras conferencias Alrededor también de Latinoamérica Y en esto de la seguridad llevo alrededor de 15 a 20 años Bueno, a ver Lo primero los quiero invitar a imaginar Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación Y en este ejercicio de imaginación Quiero que podamos proyectarnos Este es un ejercicio de proyección Hacia unos cuantos años más Cómo podría ir avanzando Por un lado el tema de la tecnología Y por otro lado el tema de la seguridad Tanto de las compañías como de nosotros las personas Imaginemos un mundo en donde los ataques directamente a las personas Se vuelven una normalidad En donde las compañías necesariamente van a tener que incorporar Equipos especializados En los cuales les sirve justamente No solamente para efectos de detección Sino también para efectos de defensa y ataque El beneficio económico hacia las personas Se va a volver Hacia las personas individuales Se va a volver cada vez más frecuente Imaginemos un mundo en donde La palabra seguridad Va a estar incorporado En todo el ámbito tecnológico El internet de las cosas Hoy día nos coloca Grandes desafíos En materia de ciberseguridad Y sin duda En unos años más Se va a volver tremendamente relevante Más que ahora El hecho de incorporar seguridad en nuestra vida diaria Imaginemos un mundo en el cual La conectividad Se va a incrementar de manera exponencial Todo nos indica que al 2020 Según las proyecciones Vamos a ser en el mundo Alrededor de 8 mil millones de personas Y la cantidad de dispositivos Que van a estar conectados a internet Va a superar los 200 mil millones de dispositivos Por lo tanto Sin duda que eso va a incorporar nuevos desafíos Imaginemos este mundo Un mundo en donde Las capacidades de inteligencia artificial Las capacidades de Incorporación de algoritmos De machine learning Van a estar implementadas En la mayoría De nuestras labores En la mayoría de nuestra vida Imaginemos un mundo en que no solamente Vamos a poder Se van a poder Hackear Dispositivos Con el avance de la tecnología Ya no solamente a través de los teléfonos Vamos a poder medir Cuántos pasos caminamos O Vamos a poder Determinar Cuál es nuestro estado De salud Las tecnologías van avanzando De tal modo Que Con el paso del tiempo Estas cada vez Se van a acercar más A poder Indagar En los afectos En poder explotar Justamente La sensibilidad De las personas Por lo tanto Las actividades De hacking Van a ir justamente Alineadas A este tipo De tecnologías Finalmente Imaginemos un mundo En donde la palabra Seguridad Va a pasar a ser Inseguridad Y los principales Afectados Si bien vamos a ser Nosotros Van a ser los que vienen Por delante A nivel mundial Según El informe De tendencias En Seguridad Cibernética En América Latina Una De cada ocho Violaciones De datos Dieron como resultado Diez millones De identidades Esto podría Crecer De manera Exponencial Por lo tanto ¿Cómo podríamos Como individuos Como personas Funcionar En un mundo En que literalmente Todo lo que vamos a hacer Puede ser hackeable ¿Cómo afectaría La proliferación De redes De electrodomésticos Vehículos Y dispositivos Y cómo se transformaría También la concepción De tener Una sociedad Segura ¿Cuáles serían Las consecuencias De La implementación De ciertos Algoritmos Con el fin De Predecir El comportamiento Humano Individual Todas estas Conclusiones No son conclusiones Que se me ocurrieron A mí Sino que todas estas Conclusiones Son parte Justamente De Un estudio Que nace En la Universidad De Berkeley En California En el cual Justamente Ellos Lo que realizaron Fue una proyección Desde hoy Hasta el 2020 De lo que podría Suceder Este centro Que se creó En la Universidad De Berkeley Justamente Lo que quiere O lo que pretende Es poder De alguna manera Anticiparse A las condiciones Futuras En términos De seguridad Este centro Hoy día Propone Cinco Escenarios Y en estos Cinco Escenarios Lo que define Justamente Es lo que podría Pasar Con la salvedad De que ellos No indican Que es una Predicción Porque en este Ámbito de cosas Es muy complejo El poder Realizar una Predicción Pero ahora Vámonos A la realidad ¿Cuál es el Contexto actual? ¿Contra qué Nos estamos Enfrentando? Imagino que esta Presentación Va a quedar Disponible En algún lugar Les quiero Invitar Posteriormente A que puedan Revisar Esos dos Videos Específicamente El primero Es un Reportaje Que hace un Periodista En el cual Se plantea Como hipótesis Si él Como individuo Como persona Es hackeable Y Para eso Se va A la DEFCOM Y En Las Vegas Una de las Conferencias Más importantes De este tipo Y Lo que realiza Ahí Con diferentes Tipos de Profesionales Es una Es Lo colocan A prueba Y en ese Colocarlo a prueba Hay una prueba En específico Que tiene que ver Con temas De ingeniería Social En el cual A esta Persona Le logran Sacar Una serie Información Crítica Para él Es muy Interesante El tema Pero ¿Cómo Llegamos Hasta acá? ¿Cómo En un lapso De 10 años La seguridad Se ha transformado En un tema? Nosotros Vemos que Desde el 2004 Tanto Las amenazas Como los ataques Se han disparado Y Específicamente Se han disparado Producto De que Justamente Se han Complejizado Los caminos De Se han sofisticado Los tipos De ataques Pero por otro lado Porque Los tipos De Por un lado Los tipos De herramientas Que hoy día Se están Desarrollando Son de muy fácil Uso Y por otro lado En el desarrollo De tanto De De productos Como de soluciones Se ha dejado A un lado La incorporación De mecanismos De seguridad Que de hecho Vemos hoy día En los focos De innovación En California En Latinoamérica En Europa Que muchas veces Se Se Hay una carrera Por quien saca Un producto primero Y esa carrera De quien saca El producto primero Trae justamente Ciertas deficiencias Por el lado De la seguridad Porque nadie Piensa en la seguridad ¿Cuál es el otro Síntoma Que nosotros Vemos justamente En este tipo De temas? Bueno Estos son dos gráficas Esa es de una La gráfica Que ustedes Están mirando Al lado izquierdo Representa El incremento En la cantidad De malware Desde el año 2011 Y acá Este otro gráfico Lo refuerza Hasta el último Cuarto Del 2014 En la práctica Que hemos tenido Según esta Según esta Compañía Estos son datos De McAfee Lab Actualmente Intel Security El 2011 Tuvimos Durante el año 20 millones De malware Detectados Y durante el 2014 151 millones De malware Detectados Sin duda Se ha producido Un incremento Exponencial En la cantidad De malware Y esto Y esto no es casualidad No es casualidad Porque La creación De nuevo malware Es Un input Justamente Para Poder apalancar Ciertas Anatomías De ataque De acuerdo A un informe De G-Data Security Labs Se identificaron Más de 4.000 millones De nuevos tipos De malware En el año 2015 ¿Y qué es lo que está Por detrás Justamente De todo esto? La obtención De dinero Y justamente Hay un cambio Justamente En la obtención De dinero Que si bien Se sigue buscando Obtención De un beneficio Económico A través de Empresas Hoy día Mucho Más fácil Y más factible El poder Obtener un beneficio Económico De las personas Individuales Otro estudio Indica que La rentabilidad Por actos De ciberdelincuencia Se ha triplicado En comparación Con el narcotráfico Y esto Se va A seguir aumentando Y por otro lado Adicionalmente A este contexto A esta realidad Tenemos que Las empresas De desarrollo De desarrollo De soluciones Las grandes corporaciones De desarrollo De software No ayudan Tampoco En En el fortalecimiento De este ecosistema Esta es una gráfica Que indica Cuánto es el tiempo Que se demoran Las organizaciones Grandes organizaciones Como Oracle Microsoft En sacar Un parche Para una vulnerabilidad De día cero Vamos a sacar Un Vamos a hacer Un Vamos a sacar Una muestra aleatoria A ver si A ver qué compañía Podemos analizar Bueno Salió Microsoft Microsoft Se demora 216 días Desde que La vulnerabilidad Es reportada Hasta Que ellos Liberan El parche Por lo tanto Y de hecho Es uno de los temas Que se está Estudiando En temas De legislación En Estados Unidos La responsabilidad De este tipo De compañía En el Hackeo O en los incidentes Que se producen En otras compañías Qué tanto De responsabilidad Tiene estos grandes Esta grande Mega empresa En las actividades De cibercrimen Ese es un tema Que justamente Hoy día Se está Se está Discutiendo Al parecer Todo indica Que El mundo De los Ciberdelincuentes La carrera Por Asegurar Ciertas soluciones O asegurar A las personas Está perdida Les quiero dar Un ejemplo Que fue bien Comentado Durante el año 2014 Que fue El El Hackeo En este caso A Home Depot Home Depot Un Retail Uno de los Retail Más grandes A nivel mundial Ellos en el año 2014 Sufrieron Un hackeo Sufrieron Un APT Ellos lo determinaron De ese modo El cual Exfiltró Una cierta cantidad Bueno Millones de datos De clientes Y su asociación Con tarjetas De crédito Ellos lanzaron No dieron más Con Con esta Exfiltración Y lanzaron Un comunicado Oficial Ese comunicado Oficial Tocaba Cuatro puntos El primer De los puntos Indicaba Que los delincuentes Habían utilizado Un usuario Y contraseña Robado Desde un proveedor Cuando uno Cuando uno Cuando una compañía Justamente Tiene una relación Con proveedores Lo que se espera En teoría Es que esta compañía Pueda Trasladar Las buenas prácticas En materia de seguridad Hacia sus proveedores Al menos en mi país Es una práctica Que Ya A dos años De este incidente Se está trabajando Pero Hoy día Sabemos Que justamente Debido Al A la mejora En términos De rentabilidad De las compañías Muchas compañías Han Trasladado Ciertas funcionalidades A terceros Y ese punto De conexión Muchas veces Queda En el aire Y queda inseguro Para eso Hay El mercado Por el lado De las buenas prácticas Ha tomado Conciencia De esto Y justamente A finales De Del año 2013 La Reconocía ISO 27001 Que es un compendio De controles Modificó La versión Que Se había realizado En el año 2005 Y esta versión Dentro de las modificaciones Incorporaba Justamente Controles Que se asociaban Al resguardo De los proveedores Otra normativa También Relevante O estándar Relevante Dentro del mercado Financiero O del retail Financiero Es PCI DSS También PCI Sacó Una nueva versión O camina Hacia la versión 3 En el cual También Incorpora Aseguramiento Por el lado Del proveedor Otra declaración Que indicó Home Depot Fue Que los delincuentes Elevaron sus derechos Para navegar Por porciones De la red De Home Depot Y desplegaron Un malware Hecho a medida El despliegue Un malware Hecho a medida Es una condición Que hoy día Es Tremendamente importante Para Para este tipo De anatomía De ataque Que ha de hecho Cuando desplegaron El malware El malware Tiene un fin Indeterminado Que es poder Quedar dentro De la red De la compañía Posteriormente Cuando este Queda dentro De la red De la compañía Genera un acceso En este caso Con el atacante Y posteriormente El atacante Puede pasar Mucho tiempo Dentro de la compañía De hecho Home Depot Dentro de la declaración Declaró Que los atacantes Pasaron Alrededor de 6 meses Sin ser detectados De hecho La detección Se produjo A través De la exfiltración De datos Y no a través De la detección Proactiva Hay que recordar Que Home Depot Es una empresa PCI Compliance Por lo tanto Tiene una mirada De cumplimiento Y pese a esa mirada De cumplimiento Fueron hackeados Bueno Otra cosa Es que el malware Utilizado en el ataque No había sido visto En un ataque previo Y esto también Es una condición Tremendamente importante Para esta anatomía De ataque Hoy día Las posibilidades Y las facilidades De poder Desarrollar Desarrollar Nuevo malware Es muy fácil De desarrollar Tanto modificaciones De cepas Que actualmente Se encuentran vigentes O De frentón Desarrollar Un nuevo malware Esto posibilita Este nuevo malware En muchos casos Una explotación De una vulnerabilidad De día cero Pero por otro lado Este nuevo malware Se hace Inefectivo Si no es asociado Con una Técnica de ingeniería Social Por último Dentro de la Declaración De Home Depot Indica que Además de los datos De tarjeta de pago Previamente divulgados En otros archivos Separados Se robaron direcciones De correo electrónico De aproximadamente 53 millones De usuarios En el año 2013 Cuando nosotros Iniciamos en Chile Ornitorrinco Labs Realizamos una investigación Para poder Probar El estado De la seguridad En la banca Montamos una operación De De prácticamente Un mes En el cual Incluía A Cuatro investigadores Y la hipótesis La hipótesis En ese momento Fue Qué tan factible Es poder Obtener datos De cliente bancario De la banca En Chile Como conclusión De esa investigación Logramos obtener Alrededor de 500.000 Datos de cliente bancario En un lapso De tres semanas Pero cuando uno Realiza justamente El mapeo De dónde están Los datos De cliente bancario Hoy día Datos de cliente bancario No están solamente En los bancos Sino que están En una serie de empresas Que le presta Servicio a los bancos Siendo bien estricto De dónde Obtuvimos los datos Un 75% Lo obtuvimos De proveedores Del banco Y un 25% Lo obtuvimos Directamente Explotando Vulnerabilidades Tanto del perímetro Como vulnerabilidades Web Y adicionalmente Utilizando técnica De ingeniería social Hacia En este caso El ámbito O las empresas Financieras Por lo tanto Esto no es algo Que No sea factible En realidad En una operación Muy pequeña Sin duda Que uno podría Obtener Un beneficio Tremendo Y un perjuicio Adicionalmente Tremendo Para nosotros mismos Las personas Dado que Si hoy día Ocurre Por lo menos En Latinoamérica Voy a dejar Un poco Afuera El caso De Estados Unidos Porque Estados Unidos Que es lo que hizo Home Depot Realmente Realizó Una reparación Con su usuario Y sus clientes Sobre este hecho Pero lo que me pasa En mi país Que es muy Común En Latinoamérica Es que En definitiva Si tú tienes Si tú eres Víctima De un fraude A través De un acto De ciberdelincuentes El primer culpable Eres tú Por lo tanto Cuando hablamos De amenazas Persistentes Avanzadas Lo que estamos Hablando Es de una serie De etapas Que están Muy bien Definidas Que sirven Justamente Para obtener Un beneficio Económico De una compañía Esa anatomía De ataque Que ya Desde el año 99 Hasta la fecha Se ha venido Puliendo Desarrollando Y madurando Bueno En ese link Ustedes van a encontrar Una lista De De APT Bastante extensa Y donde Justamente Estos Fueron Encontrados Para que Y está Todo el análisis Pero justamente El beneficio Económico No se No se ha quedado Solamente En la obtención O en el ataque De la empresa Ya de hace Algunos años Hemos venido Sabiendo Del ransomware Que al final Obtiene un beneficio Económico Directamente Desde las personas Y en temas De anatomía De ataques Por el lado De De ransomware Lo que tenemos Hoy día Es una serie De También De pasos Que están Muy bien Definidos Los cuales Justamente Obtienen Un beneficio Económico De nosotros De las personas Por lo tanto ¿Qué estamos Haciendo hoy día? ¿Cómo nosotros Nos estamos Justamente Enfrentando Esta realidad Esta realidad Es sin duda Una de las realidades Más complejas Y es uno De los problemas Más complejos Que se plantea A nivel mundial ¿Y qué estamos Haciendo? Primero Seguimos haciendo Auditorías Basadas en cumplimiento Pescamos una normativa La comparamos Con un control Determinado Y vemos si ese control Cumple Pero muchas veces Cuando desarrollamos El análisis De ese control Nos damos cuenta De que Es tremendamente Vulnerable Lo otro Funcionamos como islas Las compañías Y nosotros Las personas Nos funcionamos En torno a la colaboración Y por otro lado Los países Al menos En Latinoamérica Tienen un Tienen poco incentivo En los temas De innovación Y acá les quiero hablar De las oportunidades Que hoy día Hay en Latinoamérica Justamente para poder Enfrentar este tipo De amenaza El mercado actual En términos De innovación Y ahí también Entra fuertemente La innovación En temas de seguridad Va a aumentar Hacia los diseños Se espera Que para el 2020 Hayan más de 200 mil millones De dispositivos Conectados a internet Por otro lado Tenemos tecnologías Que hoy día Ya están siendo Desarrolladas Y están siendo Implementadas Como por ejemplo Biohack Que hoy día Facilita La posibilidad De poder Llamar En este caso A los servicios De emergencia En el caso Que tú tengas Un problema De salud Los datos Y ya lo sabemos Serán equivalentes Al oro El dato Se va a convertir En el bien Más preciado De aquí Al 2020 Otro dato Que nos juega Como oportunidad O nos juega En contra Hay que verlo Un 63% De los 2 millones De ingresados En Iberoamérica Se gradúan De carrera En las ciencias sociales Y solamente El 18% En la área De ingeniería Y una pequeña parte Se especializa En temas De seguridad Esto es una realidad Que se da En Iberoamérica Hoy día Hay mucha capacidad De poder Invertir Pero hay poca idea Y dentro De esa idea El mercado norteamericano Y Europa Nos plantean también Una serie de oportunidades Que hoy día están Y que se están realizando Por ejemplo Rajet Rao El año pasado Logró No fue el año pasado Fue hace dos años atrás Logró transmitir El primer pensamiento A través De un sistema Alámbrico En el cual Se conectaba Un casco Una persona Y la otra persona Estaba en otra En otra sala Con el casco Conectado Y se hicieron Múltiples pruebas De transmisión De pensamiento Y hubo Una Una aceptación Bastante positiva De la prueba Planet Lab Está generando Esta es una empresa Norteamericana Una startup Está generando Un sistema De nanosatélites Que sea sustentable Y que justamente Pueda competir Con las grandes Compañías Hoy día De O las grandes Agencias espaciales El tema El tema de la venta De drones Es algo también Bien particular Para el 2020 Se espera Que en este caso Haya una venta De drones Cercana A los 11.400 millones De dólares Si vemos El tema De patentes A nivel mundial Y lo comparamos Con el estado A nivel local Vamos a ver Que Por ejemplo En esta gráfica De acá La línea Que está abajo Son las solicitudes De patentes Efectuadas En Brasil Por brasileños Y la línea De arriba Son las solicitudes De patentes Realizadas En Brasil Por extranjeros Esa es una realidad Que también Sucede en Chile Que también Sucede en Argentina Y que sucede En toda Latinoamérica Hoy día Hay ideas Que están siendo Hay ideas De extranjeros Que están siendo Financiadas Con nuestros fondos Esta es una cifra Del año 2012 Que indica La cantidad De solicitudes De patentes Por países Si nos fijamos China, Japón Y Estados Unidos Superan Las 200.000 patentes Y en este caso Brasil 4.800 Y es Brasil El que hoy día Genera más solicitudes De patentes En Latinoamérica Junto con México Cuando uno analiza Un problema complejo Debe tener Una solución Acorde También a esa problemática En alguna oportunidad Leyendo este libro De Peter Miller La manada inteligente Indicaba Una serie De Él había estudiado Una serie De comportamientos Él había Estudiado Una serie De comportamientos En este caso De colmenas De enjambres De abejas De comportamientos Grupales Para poder Obtener una solución A una problemática Compleja Se dio cuenta Por ejemplo En la hormiga Cuando le destruyen El hormiguero La hormiga Sin una comunicación Mayor Empiezan a construir Justamente El hormiguero En base a eso Él generó Una serie De algoritmos Que hoy día Por ejemplo Están siendo implementados En la red eléctrica De Estados Unidos Después de la última Gran caída Del año 2012 Que también salude Que fue un Un hackeo Por lo tanto La utilización De la inteligencia Grupal Para la resolución De problemas Complejos A nuestro gusto Es una alternativa Pero es una alternativa Que se tiene que manejar Con inteligencia Cuando uno habla De inteligencia Grupal Hay dos grandes grupos A nivel mundial O dos grandes Tracteóricos Por un lado Tenemos los Los que defienden La mente colmena ¿Alguien ha oído La mente colmena? Que levante la mano ¿Qué es la mente colmena? Es una Es la idea De considerar La red de internet Como un gran cerebro Que puede solucionar Grandes problemáticas A ver ¿Qué conceptos Relacionados Están a la mente colmena? La inteligencia Colectiva La cultura abierta La web 2.0 La emergencia La singularidad La noósfera El totalismo Cibernético Bueno Esto lo que cree En definitiva Es que A través Justamente De esta conexión Podemos Podemos lograr Una resolución De problemas Muy muy complejos Dentro de los Grandes Conglomerados Que están a favor De esto Está Silicon Valley Específicamente Larry Page Que es fundador De Google De hecho Él espera Que internet En algún momento Cobre vida Por otro lado Está el concepto De la singularidad Que es aquel punto En el cual Uno ya no va a poder Proyectar O ya la proyección Va a ser Tan exponencial Que tú no vas A poder Visualizar Qué es lo que Va a venir Por delante En este caso Este historiador De ciencia Cree que esto Ya pudo haber pasado Que ya estemos Viviendo ese momento De singularidad Por otro lado Tenemos los detractores De la mente Colmena Que indican Que el totalismo Cibernético Ha fracasado ¿Por qué ha fracasado? Porque en realidad Si cada uno De nosotros Hoy día Para un problema En específico Aporta Con algún grado De conocimiento No necesariamente Ese grado De conocimiento Va Va a resolver Específicamente La problemática Por ejemplo Si cada uno De nosotros Para un problema En específico Aporta Colocando Mierda En internet En realidad Eso no te va a resolver Un problema Como lo haría Albert Einstein Por otro lado Se indica Que la mente Colmena Está perdiendo Justamente Los patrones humanos En la incorporación De nuevas tecnologías El avance Que ha producido Esto de crear 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 Y al final La tecnología Encuadrarla De tal forma Para que el humano Se encuadre Hacia la tecnología Es algo que Francamente En un periodo De tiempo Va a colapsar Y los problemas De seguridad Justamente A nuestro entender Se están produciendo Por este motivo Uno de los grandes Detractores Del totalitismo Cibernético Yaron Lanier Que también Acuñó El término De 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 realidad virtual El primero que habló De realidad virtual Fue Yaron Lanier Indica Me temo que estamos Empezando a diseñarnos A nosotros mismos Para adecuarnos A nuestros modelos Digitales Y eso es prácticamente En la base De la problemática También de la seguridad Los proyectos Los proyectos Que celebran La nanósfera Tienden a subestimar A los humanos Ejemplo Yo adicionalmente A esto Adicionalmente pinto Soy grafitero Uno puede ver Una pared Un muro Para mí A mi modo de entender Si esto lo pudiese Llegar un ejemplo El muro sería La estructura Que nosotros Estamos construyendo Pero ninguna estructura Que estamos construyendo Va a dar como resultado Este tipo de De arte Este tipo de sentimiento Cuando hoy día Hoy día vemos Diferentes tipos De desarrollos Tecnológicos Algunos de manera Individual Otros de manera Colectiva Para mi entender Nosotros En términos de seguridad Debiésemos estar Más cercanos A Poder Implementar Algo muy parecido A lo que ha sido El desarrollo De Linux En términos Colaborativos Pero enfocarlo En los términos De seguridad En los temas De inteligencia Artificial Netamente Tenemos Avances De manera particular Que pueden ser Justamente llevados Hoy día A temas de seguridad De la información Y ciberseguridad Jeremy Howard Que está estudiando Temas de aprendizaje Profundo A través de videos Publicados en Youtube Ha podido Estructurar Ciertos patrones De comportamiento Para el aprendizaje De ciertos animales Rana El Caliubi Es una Investigadora India Que vive En Inglaterra Ella está Desarrollando Un lector Emocional En base A técnicas De machine learning Técnicas De inteligencia Artificial Y Ray Kurzweil Está desarrollando Lo que es El pensamiento Híbrido Lo que está Realizando Es La implantación O la conexión De nanobot En nuestro Neocórtex ¿Con qué fin? Si nosotros No tenemos La solución A una problemática Nuestro Neocórtex Puede conectarse A internet Para ir a buscar La solución Eso Ya se está Desarrollando El machine learning Es una técnica Derivada De la inteligencia Artificial El machine learning Tiene dos modelos El modelo De aprendizaje Supervisado Y el aprendizaje No supervisado El aprendizaje Supervisado En la práctica Se basa De un patrón Base Para poder ser Desarrollado Y posteriormente El algoritmo Comienza a aprender De ciertos comportamientos Por ejemplo En la detección De un rostro O en la detección De una canción De una música El aprendizaje No supervisado Que es el más Complejo Y el que hoy día Los investigadores Y los científicos Están colocando Más foco Se trata De que el propio Algoritmo Infiera ciertos Comportamientos Sin la necesidad De tener Un comportamiento Base Hoy día ¿Dónde vemos Justamente La aplicación De machine learning Y cierta seguridad ¿Hacia dónde Se enfoca? Principalmente Hacia el aprendizaje Que es Supervisado Y en este caso Hacia la detección De firma Incorporándolo Detección de firma En este caso Detección madurística Machine learning Para la detección De anomalías En la red Machine learning Como escáner De detección Machine learning Para la detección De perfiles De tráfico Y machine learning Para la detección Continua De vulnerabilidades De hecho De hecho Les voy a Les voy a entregar Esta Déjenme Hay una Hay un centro De investigación En Alemania Los cuales ya llevan Bastante años Investigando En este tipo De temas El MISEC Es un centro Que se dedica Especialmente A temas De machine learning Ciberseguridad ¿Qué es lo bueno De esto? Que ellos también Han entendido Esta dinámica De la colaboración Y en esta dinámica De la colaboración Ellos colocan A disposición Una serie De herramientas Que hoy día Incorporan Algoritmos De machine learning Como por ejemplo Tienen Malheur Que es un Analizador De comportamiento De malware El cual Está disponible Se puede instalar En una plataforma Unix O Linux Y es cosa Que tú lo puedas Conectar A tu red Están los papers Están los manuals Está toda la información Ahí Cuando uno Cuando uno Empieza a analizar Un problema Complejo De esta magnitud Necesariamente Uno tiene que romper El cascarón Y tiene que empezar A mirar Otras disciplinas Y dentro De esas disciplinas Hoy día Nosotros Como organización Estamos mirando La inteligencia artificial Y estamos mirando El machine learning Y la innovación De hecho El año pasado A fin de año Iniciamos un proyecto El cual A fin de este año Esperamos justamente Tener ya El primer release De el desarrollo De un sistema operativo Completo Que justamente Incorpore técnicas De machine learning Para atender Temas de ciberseguridad Pero que no solamente Incorpore temas De análisis De patrones De red O de comportamiento De red Sino que también Hoy día Nos estamos comunicando Con Con Rai De India Para poder Realizar una sinergia En los temas De análisis De comportamiento Emocional ¿Qué es lo que Necesitamos en Latinoamérica? Primero Crear una cultura De innovación Hoy día La innovación No solamente Está en California En Silicon Valley Las personas Que hoy día Trabajan en Silicon Valley La gran mayoría No son de Estados Unidos Por lo tanto Las capacidades No solamente Están allá Tenemos que ser capaces De nuestros países Poder desarrollar Este tipo de competencias ¿Cómo? Creando una cultura De innovación Fomentando la educación En este tipo de materia Algo que es muy relevante Derogar leyes Y por otro lado Incentivar Este tipo de acciones Estimular la inversión En temas de innovación Y globalizar la innovación Y por el lado La ciberseguridad No es muy distinto Crear una cultura De ciberseguridad Fomentar la educación Derogar leyes Estimular la inversión En mi país Hace poco estuve en Colombia Pero hay una realidad Bastante parecida Hoy día Está saliendo Una nueva ley De ciberseguridad Tanto en Chile Como en Colombia Y en ambos países Esta ley Se apalanca Con la entrega De financiamiento A aquellos Startups Que quieran desarrollar Soluciones En materia de ciberseguridad Lograr un justo equilibrio Entre la seguridad física Y la sensibilización De las personas Y por otro lado Atender lo básico Y medirse en función De la madurez Y no en función Del cumplimiento Ojo Fomentar la colaboración Y la sinergia En el mercado Si la empresa Hoy Tiene justamente Atender seriamente Y nosotros Las personas Atender seriamente Esta realidad Debemos hacer Sinergía en conjunto O si no De aquí al 2020 Vamos a estar En un serio Pero serio problema Y lo otro Incorporar soluciones Provenientes De otros campos De conocimiento Por ejemplo La inteligencia artificial El machine learning Por último Aquí les dejo 13 sitios Los cuales No hay que dejar De visitar Son sitios de educación Cada uno de ellos Tienen curso Bastante bueno Específicamente El de Stanford Me parece excelente La especialización Que tienen En temas de machine learning Personalmente Yo la tomé Me pareció excelente El material Que colocan A disposición Puedes desarrollar Algoritmos De machine learning En Python Y en Octave Y en Matlab Y lo otro Esto es lo más cercano Que tenemos A una evaluación De madurez En el mercado Por lo tanto Pasemos del concepto De evaluación De cumplimiento Al concepto De evaluación De madurez Por último Dos reflexiones Finales Progresar En base Al ensayo De error Siempre es una opción Hoy día Vemos en Latinoamérica Que vemos El fracaso Como justamente Una deficiencia Y no No es así El fracaso Es una oportunidad Por lo tanto Adicionalmente Tenemos que aprovechar Donde otros Han vencido En el ocaso En el ocaso Gracias Gracias.